¿Qué vamos a hacer para enlongar? Querido Charlie, ya hemos trabajado los glúteos, el abdomen, estiramos las piernas y voy a llevar una pierna cruzada encima de la otra. Si me incomoda mucho, la pongo ahí. Ya, yo voy a empezar por este lado. Muy bien. La idea es trabajar según mi cuerpo y mis posibilidades. Voy a agarrarme de mi rodilla, de mi tobillo o de la planta de mi pie, según me resulte más cómodo, y voy a llevar el pecho hacia adelante. Muy bien. Y ahí voy a respirar profundo. Eso. Muy bien. Ahora, Charlie, en esta posición, te voy a contar un poquito. Ok. Empujo mi riñón hacia adelante. Eso. Y te das cuenta que inmediatamente tu cuerpo se acomoda. Entonces, en lugar de hacer un estiramiento así, es un estiramiento más recto, y te ayuda a trabajar y a elongar tu cintura. Muy bien. Sí, se siente bastante. ¿No es cierto? Cambiamos de lado. Muy bien. Y respiro. Muy bien. Cambiamos un poquito. Ahí. Que no duela la rodilla. Otra. Muy bien. Cruzamos las piernitas. Las palmas arriba. Vamos a inhalar profundo, Charlie. Inhalo. 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 Anaira, ahora se puede decir que podemos empezar el día con todo el día. ¡Oh, con todo el día! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo bien, chicos, querido Anaira. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Oiga, esa... Pero por supuesto, para ser lunes, estamos empezando con buena música, con buena energía y con el pie derecho. Todos en casa igual, ¿no? Yo según yo alucino en mi cabeza que el que dice, soy yo. Para sentirme fitness, ¿no? Gracias, chicos. De verdad, muy buena la rutina de hoy. Nos gustó mucho. Súper divertida, intensa y me encanta. Charly me desafía todo el tiempo. Sí. Y yo a él. Y es muy bonito cuando tienes un compañero al lado que te dice, ya, vamos. No puedes, ya, ya te va a salir. Los desafíos son importantes para seguir avanzando.